La, 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 la Rompe el silencio si hay un toque que no te hace reír Te pueden tocar hombros, manos, pies, cabeza y nariz Rompe el silencio si hay secretos que no puedes contar Si es algo bueno y no te asusta porque vas a callar Hay caricias que gustan y te hacen reír Y otras que no te gustan porque miedo te dan Hay caricias que no te hacen sonreír Rompe el silencio si Dios te quiere feliz Rompe el silencio si hay un toque que te hace sentir mal Si tú lo cuentas y lo callas tú te vas a enfermar Rompe el silencio si hay un toque que te pueda ayudar Dios quiere verte siempre alegre en el puedes confiar Hay caricias que gustan y te hacen reír Y otras que no te gustan porque miedo te dan Hay caricias que no te hacen sonreír Rompe el silencio si Dios te quiere feliz Hay caricias que asustan Corre y grita muy fuerte No, no, reír y cuéntale a otros Dios te quiere feliz Hay caricias que gustan y te hacen reír Y otras que no te gustan porque miedo te dan Hay caricias que no te hacen sonreír Rompe el silencio si Dios te quiere feliz Dios te quiere feliz